¡Ven a este equipo! ¿Quién es? ¡Así es! ¡La Venenosa! Y el Coyote, suéltale su música que ella se llama ¡Desde Frecuencia Latina viene! Sufrarte es ¿Podrás? ¡Pero y cabalas! ¡Pero y cabalas! ¡Pero y cabalas! ¡Pero y cabalas! ¡Pero si no lo volverás, ¿verdad? ¡Pero y cabalas! ¡Tendrás todo lo que quieras! ¿Lo comentes? ¡Sí! ¡Pero y cabalas! ¡Pero y cabalas! ¡Inhalvent! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Lo Luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, como capital